¿Qué pasa es que el tía llegó el domingo de Estados Unidos y él cada vez que me ve lo que me quiere entrar el golpe, ¿entiendes? Entonces cuando él me tiró, yo me abajé con el cuchillo así y él se cortó, ¿entiendes? Él se cortó, cuando fue corriendo, que me mandó por la 13, ahí es que yo con el cuchillo y yo, pero ¿cómo se cortó? Y cuando llamo a mami, salió a París y su mami me dice, sí, él se arrojó a él. ¿Él le estaba dando vueltas? Sí, él me partió hace pila, él me parte y me saca. O sea, ¿tenían problemas ustedes anteriormente? Que él es como sobre uno, mami, él siempre... Yo no sabía que si partían o no lo metían preso, pero él me partió, ahora él dice que yo lo corté y yo no lo tiré, pero yo este tipo ahí. ¿Cómo sabrás? No, ya me sometió a esperar la audiencia para hablar con la magistrada y hablar con él, porque él tiene que admitir que me partió. ¿Has repartido todo esto? Claro, pues yo vine de Sabaná por eso y estaba para allá, porque mami me dijo que él daba partidos y yo hasta lloré. ¿Cuál es el nombre tu último? Hermano, el Tenro. ¿Dónde se siente ese? A mí no risé contra ese. Hermano, el Tenro.